Talento Real es presentado por First Medical Nelson, la pregunta es para ti ¿Qué le dirías al Nelson Codón que empezó su carrera como dirigente ahora teniendo este pase olímpico Paris 2024? Estoy orgulloso de él porque sin comienzo no hay historia que fue muy fuerte todo lo que tuvimos que pasar al principio ustedes no tienen idea las veces que mi mamá tuvo que salir llorando de una cancha que le tuve que decir a mi familia no vayan más, déjenme a mí este es mi trabajo, yo sé bregar con esto y esas cosas me hicieron fuerte en el camino me enseñaron muchas cosas que hoy me han hecho una mejor persona yo creo que un buen coach, no sé, es una opinión de ustedes y ha sido una trayectoria en la cual he sacrificado muchas cosas en mi vida por este momento, yo soñaba con este momento en mi carrera hoy, yo miro hacia atrás y he tenido la bendición de ser un ganador de ganar campeonato, he representado a Puerto Rico ya varias ocasiones hemos ido a un mundial, tuvimos unas grandes ventanas pero lo que acabamos de hacer no se compara porque es que cuando todo esto comenzó y todos los que están ahí tenían dudas de nosotros menos nosotros nosotros sabíamos que teníamos el talento y que ya este equipo es maduro que este equipo es una potencia mundial lo logramos de nuevo hoy vamos de tú a tú con los mejores 12 del mundo y no es suerte, es sacrificio, es trabajo repeticiones, trabajo duro en práctica como he dicho que estos muchachos se sacrifican todos los días y estamos ahí para apoyarlos a ellos y de la mano con personas como la Federación de Baloncesto de Puerto Rico que nos ha dado todo lo que necesitamos Carlos Arroyo que ha puesto su mano aquí su ADN en este grupo, en este equipo y hoy juntos hemos logrado una hazaña que parecía imposible pero imposible es una palabra que usan las personas cuando no tienen la fuerza de alcanzar el éxito y nosotros imposible, no lo entendemos entendemos que es posible y como dijo él ellos no con Italia, vamos para encima con Lituania, nos tienen que ganar estamos en casa esa ha sido la mentalidad desde el día uno y no, verdad estoy orgulloso de este grupo de la manera que lo ha podido hacer Nelson en Alvarado we are right now live en Guapa Deporte Nelson, algún mensaje para el pueblo puertorriqueño la cancha estaba llena distrito, Timóvil estaba explotado hay una fiesta en Puerto Rico Jose, we are live right now the whole country is going nuts there is a party everywhere so do you have any messages for the Puerto Rican fans let's start with Jose and then Nelson wait for me I'm coming I'm going to party with y'all man wait for me I'm going out there you know, dance party with y'all so just take your time don't get ready for me man Nelson, un mensaje para el pueblo de Puerto Rico que estuvo apoyándolos todo el tiempo agradecido, verdad es una bendición servirles es una bendición poderse esta camisa trabajar con ustedes y para ustedes y... a kommer a a a a a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!